Nuevamente la Dirección de Juventud, la Intendencia Departamental de Tacuarembó, acompañando y apoyando al Programa de Capacitación Norte Rural, desde el 2016, si mal no recuerdo, que estamos acompañando este tipo de capacitaciones. Ni que hablar que la juventud, la búsqueda de empleo y la formación están estrechamente relacionados. Hoy en día se han buscado soluciones a esta problemática joven del acceso al empleo y, bueno, todavía no se han podido colmar justamente esas situaciones y se agudizan más cuando los jóvenes no están formados, no están capacitados. Por eso es sumamente importante la formación de la juventud. Y en el ámbito rural, en el ámbito agropecuario, esto se agudiza aún más. Hoy en día las empresas agropecuarias han mutado, han cambiado y se usa mucho la tecnología. Para ser más intensivo hay que echar mano justamente a herramientas informáticas, a maquinarias que se han modernizado y que hoy en día tienen a computadoras, a sistemas informáticos como pieza fundamental. Y bueno, estar formado, estar capacitado es fundamental para poder acceder a los empleos y más aún para poder acceder a empleos de buena calidad. Por eso nos parece importante, relevante, acompañar y apoyar al Centro de Capacitación Norte Rural. En este 2023, en este curso de auxiliar en sistemas ganaderos y forestales. Tacuarembó es una zona, ni que hablar, donde la ganadería y la forestación están muy relacionadas y son las producciones fundamentales de nuestro departamento. Bueno, y por eso que es relevante poder capacitar a nuestros jóvenes en este sentido. Que como todos los años se está apoyando esta iniciativa, junto a Iña y a Grupo Marfrig. Y reiteramos un poquito de qué se trata este curso, auxiliar en sistemas ganaderos y forestales. Y creo que es importante recalcar a quién va dirigido. A jóvenes rurales entre 18 y 29 años de edad, sobre todo aquellos jóvenes que han hecho un impas quizás en sus estudios formales, y están muchos de ellos quizás trabajando. Y el curso tiene una modalidad de que permite tanto a aquel que no esté o al que esté trabajando, porque va a ser en una jornada por semana a Tacuarembó, lo que permite que pueda el joven que se decida hacerlo poder ir trabajando y estudiando a la vez. Tiene algunos requisitos, como ser ciclo básico aprobado, estar entre esa edad que mencionamos anteriormente, 18 a 29 años de edad. Y otra cosa importante, que gracias al apoyo de la Intendencia, de Iña, del Grupo Marfrig, es posible becar a esos jóvenes. O sea, el curso no tiene costo. Lo que sí tienen que hacer es rellenar una declaración jurada con algunos datos que le vamos a pedir. Y para eso van a tener que dirigirse aquí a la Oficina de la Juventud, ¿no es cierto? Que van a ser atendidos tanto por Camilo como por Cintia, y le van a otorgar ese formulario para que puedan llenarlos, entregarlos, y después, bueno, de hacerle un estudio de sus características y de su situación, convocarlo quizás a una reunión personal para ver si está dentro del perfil que nosotros regalimos. El curso está organizado en 8 módulos. Va a comenzar el 29 de mayo. Como volvemos a reiterar, es una jornada a la semana, teórica, que puede haber cambios, quizás alguna jornada más se pueda anexar, sobre todo porque es un curso que apunta mucho a la práctica. Las prácticas las hacemos en establecimientos colaboradores, que nosotros llamamos, y en algunas instituciones que nos están apoyando en este sentido. Y va a ir hasta el 27 de noviembre, o sea que es un curso básico, corto, con 8 módulos que atienden desde el tema del sistema ganadero, sistemas forestales, sistemas silvopastoriles, suplementación, dieta, manejo de campo natural, manejo de pasturas suplementadas, también bienestar animal, un tema muy importante, sobre todo para lo que es el abastecimiento de la materia prima de algunas industrias importantes del departamento. Manejo de información, buenas prácticas sanitarias y seguridad y ocupacional, que también en este caso le damos una relevancia importante en lo que tiene que ver todo con el tema seguridad en el trabajo. Así que me queda por agradecer nuevamente a ustedes y a la Intendencia que nos brinda este espacio para poder difundir este curso. Y a partir de este momento ya están abiertas las inscripciones, así que se pueden dirigir acá a la Oficina de la Juventud. ¿Teléfono, Camilo? 463-246-71, interno 282, y la dirección es General Flores 185, primer piso. Y también puede dirigirse al celular 098-946-270, lo reitero, 098-946-270, que es el celular de Norte Rural, que también ahí le vamos a evacuar todas las consultas. Y bueno, a partir de este momento estamos a las órdenes. Y también recalcar que son con cupos limitados, o sea que aquellos jóvenes que estén pensando en realizarlo, no lo dejen para último momento porque llegando a un cupo se van a cortar las inscripciones y porque realmente lo que queremos hacer es un curso de calidad y dirigido, como es práctico, a un grupo reducido de estudiantes.